El CLAY es el Centro Latinoamericano de Educación y Servicio Solidario. Entonces, una de las líneas que tiene de apoyo sería rescatar la identidad. Por ejemplo, en el caso del CLAY surge en Argentina en el año 2002, en medio de la crisis, y trabaja mucho con las comunidades indígenas. En el caso nuestro, bueno, está por nuestra historia, las comunidades indígenas desaparecieron, pero bueno, tenemos otros rasgos identitarios que, en este caso puntual de la Cruz, tiene muchísimos elementos. Desconocido para la mayoría. Exactamente, entonces. O sea, todo proyecto solidario tiene que tener, por supuesto, un interés de la comunidad, los niños trabajando, y un efecto solidario. En este caso sería el que la propia comunidad se apropie de esos contenidos y comience a sentirlo como suyo. O sea, nadie acá tiene que desconocer todas esas marcas identitarias para reconocerse como parte de esta historia. Y que esas marcas no distinguen colores partidarios, sino que son parte de nuestra historia, ¿no? Desde la construcción de la democracia, Julio Castro como un referente de la educación primaria rural, con sus aportes a lo que puede ser la pedagogía a nivel latinoamericano. Entonces, todas esas cosas tan importantes que están en esta comunidad se tienen que rescatar y, además de eso, la gente tiene que conocerlas. Porque si no conoces el pasado, en esta época de globalización, es muy complicado. Entonces, el CLAIS, entre una de las líneas que tiene para estos proyectos es profundizar todo lo que tiene que ver con la identidad. Y en este caso, esta es una institución líder, ¿no? Porque además tiene permanencia, tiene mucho contenido. Y ahora lo que se trata de hacer es que ese contenido que tiene, que se apropie la propia comunidad para, de esa forma, sostener esos valores culturales. Sin historia no somos nada. El otro día vimos, por ejemplo, aquí mismo en la Cruz, una gran fiesta a propósito de lo que fue el pacto y uno miraba con mucha atención la recreación de muchísima cosa que había pasado acá. Claro, pero además, por ejemplo, hay cosas que no son partidarias. Esas cosas construyen la historia. Eso es parte de lo que es la construcción de la democracia. Y la construcción de la democracia no pertenece a ningún partido político. Nos pertenece a todos. Gracias. 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 Gracias.